hello estaba haciendo unos cambios respecto a la generación de enemigos con los enemigos en que se generan 5 y yo lo cambié el código para ver si se pueden generar más dependiendo el número de oleadas las generaciones van así 1 2 3 4 5 6 si es par o sin par se va haciendo una v miren qué lindo el código ya estaba hecho pero no estaba a editar lo siguiente es hacer bueno estaba con lo del sable pero estaba arreglando esto recientemente para empezar con el sable tuve un retraso personal y no quería o sea estaba leyendo el código y después dije no tengo que grabarlo porque cualquier cosa que cambia y después no lo explique va a ser como es como molesto eso cuando uno sigue algo y se salta en un paso ya volvemos al sable ahí va a explicar lo de los enemigos acá tengo una función en tengo primero que nada un objeto que se llama scripter que está en la escena y este amiguito tiene cosas que son como genéricas va a tener un audio hay un audio acá que es de la muerte del del enemigo porque el enemigo se destruye y suena y creo que la voy a sacar de acá la voy a poner en el enemigo y el enemigo se va a desactivar y la música va a sonar y cuando deje de sonar la música va a desaparecer si eso está mejor porque mezclarlo porque primero yo lo destruía y después tenía que llamar este sonido pero lo puedo hacer de allá es que aprendí ese truquito en un vídeo que vi de unos gringos porque paso viendo gringos programando juegos últimamente he aprendido varias cositas y a ver otro detalle que quería arreglar es que las partículas que se generan se generan de aquí hasta acá y quiero que lleguen hasta acá de acá la parte de arriba tampoco aparecían pero arreglo arreglé y sí arreglé un poco el margen que también se genera en este mismo script script er que es el como el este como en un árbol sería la parte de arriba y después a los otros chiquititos llaman de él o él los puede llamar es como el padre por decirlo así bueno al final como funciona y me tienes que pesca todos los scripts e inicializa sus funciones o sea los letos y los ejecuta y las funciones esta función que viene void update se llama para todos los scripts 60 veces por segundo está solo el comienzo antes que está claramente explicar explicar es igual sería entretenido pero lo voy a hacer luego asumo que saben usar un poco unity y quieran ideas para programar o están recién aprendiendo la oleada está lista no tengo que hacer nada crear partículas crea partículas entre 0 a 4 por llamada al eje y con la velocidad de la velocidad que pongo acá dónde está el tiempo y parte ya creo una particula es cierto la instancia y esto redundante recién me dijeron lo necesario ya instanción partículas y la muevo la posición aquí la posición inicial Acá esta X está corrida No sé cuántos píxeles Vamos a ver Yo voy acá Esto se hace así Vamos acá, vamos acá Abrimos un sprite Arrastramos un cuadradito Lo ponemos acá Y vemos la coordenada X, 99 Si yo la muevo hacia la derecha Llegamos hasta el 133 135 Ahí se van a generar 135 Y la eliminamos 135 Genial Posición X 100 135 Listo Y Me faltó algo Que se va a mover Pero no se va a alargar Tengo que alargar este trozo Eso significa La cantidad de partículas Acá está la variable que estoy buscando Cantidad de partículas ¿Qué? ¿De dónde saco esto? Ah, acá FlatPostX Y creo Desde N Las partículas tienen su propio script ¿De cuánto avanzan? Límite en X 120 La transformada es menor Desaparece A ver Hay algo que no entiendo De mi propio código Volvamos acá Esperamos que cargue Cuando un pequeño problema Se convierte en un gran problema Y ejecutamos El límite está en 120 Cuando llegan a 120 Se destruyen Esto es 120 Para la partícula ¿Por qué? A ver tú Estos son los enemigos Velocidad en X Menos 40 Límite en X 120 Ya escojo un color al azar Agregamos los colores Los cogemos al azar Y en el update Le damos la velocidad Tan, tan, tan Taca, tan Taca, tan Transform Position Sume mole más Voy a hacer como que entiendo Pero le sumé 30 Entonces Tenía que esperar A que se cargara el script Se borran acá Se crean acá Ah, este es el límite de X Por donde aparece Idiota Entonces son 136 Si la posición de X es menor Si la posición en X es menor Empiezo en 120 Y a este le vamos restando Y a este le vamos restando No, ¿qué hice? En Control Z Entre C ¿Dónde? Cuarto Más T Del 0, 0 Acá es el De 120 a menos No, de 140 a menos 140 Eso El límite es para acá Agrega una fuerza para allá Ah, creo que ya lo arreglé Porque si muevo el de acá, se mueve el de acá No, 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 no A ver, tengo dos scripts que controlan las partículas Tengo que arreglar eso Pronto Primero, el main Creo que es el main, crea las partículas Y esto se ejecuta Crea partículas Cada X segundos crear partículas Ya Posición 135 Ya La cantidad de partículas Por la línea Va de 1 a 6 Y las generamos En esa posición X Post X Que la tenemos aquí Y Como a pos Y Ya Es en nuestro 0 a 0 Y vamos restando Ya, entonces partimos acá en 0 100 200 260 Entonces Entonces ¿Qué dice la partícula? Si su posición es menor al límite de NX Según yo Debería ser menos 260 Se destruye No Lo quiero cortar Apareciendo aquí Bien Apareciendo aquí No vale que sobre Ah, que falte No vale como 4 13 30 21 60 40 30 ¡Gracias! Con esta función imprimimos en la consola Entonces vamos a imprimir antes de morir algo Ese algo va a ser su transformada en X Más, porque esto lo transforma en String, aquí morí ¿Por qué quiero saber eso? Para ver si el menos 260 está bien o no Porque puede que el agua esté rota Y sea 260 positivo En realidad no, porque si no no aparecería Menos 90, aquí morí Menos 90 Y la única cosa que lo elimina es esto Guardamos Cargamos El pequeño error Esperamos un segundo Ya llevamos los 15 minutos Volvemos en instantes